El Randaria pelató que había sido la mitad A mí la visita, ser hermano de esa vida Etaítea, Zatona, atención seré en el río Máncudú, Guarán, Aneló, Guapiro, Parreá Especialmente invitado, el amigo Aguara Oguapilla, Guayquere, Oñato y Maracá 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 Un país de popo y de areta, ya hay un torepave, para que busco un ave, ay, me trae un eco en bar. Esta más es la GESA, la gente y calidad, la GESA y vamos a mover, ser hermano holandés y chauado. De corazones de cuándo y que le voy a popes, oye, fuitas son el nivel, y a mí el tendera y duca. De aéber y hoy día se peje en huevo y te llevo, un peima que pone a beba, un peba cojín ande, a rogada la andereje, que ande llana hay sube, de rey cobe y mando huepe, de rey cobe a llamo que fue.